¡Aquí! Mira, mira Inés. La reina se puede mover. ¡Aquí! No, no, no. Una L. Una L, tres y dos. Papi, ¿te gusta el baloncito? ¿Y eso? ¿Por qué lo preguntas? Es que me quiero apuntar, creo. Alberto, ¿a qué juego estás jugando? Mamá, ¿a ti te gusta el baloncito? ¿Y eso? ¿Por qué me lo preguntas? Porque me quiero apuntar al club. ¡Uy! ¡Por poco! Ahora voy a tirar yo. ¡Caractón! Y leer. Venga, ¿tú no quieres apuntar al club de baloncito? ¡Ojalá! Un referéndum antes de la viada va a mostrar que esta estrategia de las astucias no la acabamos de compartir. Estamos haciendo... No, 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 no. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video